Buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo con un abrazo desde lo más profundo de mi corazón. Que la paz ilumine siempre tu corazón, tu alma y tu espíritu. Los saludamos desde la morada de Barbelo, Temazcal y Zacán, y la plataforma Claroes de Planeta 2013. Muy agradecido por la asistencia de Karina y la presencia de Gerardo. La presencia de Inés y la presencia de Malú. En este día que está lleno de sol, de vibración, de alegría, vamos a platicar. Entramos en el tema rápido porque luego se nos hace un poquito tarde y no alcanzamos a explicar detenidamente nuestras reflexiones. Entonces, ya sabemos que nosotros estamos en la morada de Barbelo. Están invitados y invitadas a acompañarnos cuando ustedes quieran y gusten a nuestros eventos que hacemos aquí en la Ciudad de México. Nos pueden encontrar en la morada de Barbelo, Temazcal y Zacán. Allí nos encuentran. Hoy vamos a escuchar o vamos a hablar acerca de las mentiras piadosas. Mucha gente no tiene inconveniente en pensar que ciertas circunstancias o eventos, o en ciertas circunstancias o eventos, pueden ocultar la verdad. O mejor dicho, pueden mentir. Porque les parece adecuado en ese evento, en esa circunstancia, en ese momento, mentir o engañar, que es lo mismo. Nos haríamos una pregunta entonces, ¿es lo mismo ocultar la verdad que mentir? ¿En qué momentos ocultas la verdad y en qué momentos mientes? ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Es conveniente ocultar la verdad? ¿Es conveniente mentir en las enfermedades? ¿Es conveniente mentir o manipular las cifras, los números, porque no te conviene? ¿O porque puedes dañar también a alguna persona? ¿Es conveniente mentir, atribuir los méritos que no nos corresponden, o atribuirles méritos a otras personas para ayudarlas que no les corresponden? ¿Es conveniente mentir para ocultar un daño mayor o para evitar un daño mayor? ¿Qué opinas o qué opinan? Expliquemos lo que es la verdad primero, para saber lo que es la mentira. Lo verdadero, lo real, lo verídico o la verdad, es una expresión oral. Lo que tú expresas oralmente es lo que tú piensas. Lo que tú piensas es lo que tú expresas oralmente. Si tu pensamiento no va de acuerdo a lo que estás expresando oralmente, quiere decir que te estás engañando o estás engañando. Y eso daña o limita tu regeneración, tu conciencia. Cuando tú hablas de la idea que no tienes o la idea que no fue clara en tu pensamiento y que estás manipulando a través de tus palabras esa idea por una conveniencia o por una conveniencia o por un miedo, entonces te estás autoengañando. O las personas que te escuchan también, cuando quieren escuchar, lo que necesitan escuchar y no lo que realmente es, también se están autoengañando. ¿Cuántas veces dices una frase y la toman de otra forma? Es una auto mentira. La veracidad de las palabras debe ir de acuerdo a tus pensamientos. ¿Qué es la verdad? La verdad debe expresarse como es. Porque es una ley natural que funciona en nuestro pensamiento, o sea, en nuestra mente, y funciona en nuestras palabras, en nuestras expresiones, en nuestras miradas, en nuestras actitudes. Hay expertos en manipular las expresiones para que no se den cuenta de la realidad de lo que tú estás pensando. Y eso se convierte, aparentemente, o mucha gente le llamará un arte. El arte de la manipulación o del engaño. En nuestra humanidad, definitivamente, cada vez las limitaciones hacia la verdad han ido aumentando considerablemente. Y eso contribuye, eso contribuye a la limitación de nuestra conciencia, a la limitación de nuestra expresión sincera, real y verdadera. ¿Por qué entonces buscamos ocultar la verdad? ¿Para dañar a quién? Si mientes o mentimos sobre una verdad acerca de una enfermedad, ¿a quién estás dañando? Si tú estás enferma o enfermo y no quieres decir la verdad de tu situación, ¿a quién estás engañando? Te puedes engañar a ti misma diciéndote, diciéndote a ti misma, es que yo no estoy enferma, es que yo no tengo nada. ¿Hasta dónde va a llegar esa mentira piadosa creyendo que las personas lo están aceptando? ¿Para no dañar a quién? ¿A quién no quieres dañar con tu enfermedad oculta? ¿Con tu mentira piadosa? ¿Qué es lo que no quieren que se den cuenta? Para empezar a tener una liberación, una curación interna, necesitamos, necesitamos o necesitas ser real y verdadera. Saber que tu cuerpo tiene una deficiencia y decírselo a las personas que aprecias. no para que te ayuden, decírselo no para que te consolen, decírselo no para que te se entristezcan contigo o tengan un pensamiento que no es adecuado hacia ti. No. Decírselo porque te libera, porque te cura y porque te sana. aceptar la realidad, la veracidad de cómo estamos es expresarlo en tu cuerpo y en tus palabras. Si te dicen que tienes, si tienes dinero y tú dices que no por conveniencia o por no dañar la integridad de otra persona porque la otra persona piensa que tú no tienes dinero y sin embargo tú sí traes dinero en tu bolsa. Entonces, te justificas a ti mismo o a ti misma diciéndote voy a dañar a la persona si le digo que tengo dinero porque cree o estoy mostrando que no tengo. No vas a dañar a nadie. simplemente la justificación es una especie como de mentira piadosa. Justificarte ante los eventos, justificarte ante las situaciones, ante los momentos desagradables. ¿cuántas formas de mentiras hay? Desde los sentimientos hasta las conveniencias materiales. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? con estas formas de expresión que no van de acuerdo al pensamiento, con estas formas de expresión que no van de acuerdo a tu conciencia. Esta forma de expresión que no va de acuerdo al pensamiento va en contra de una ley natural. Hay leyes naturales que nos rigen. Hay leyes naturales que actúan en nosotros. Entonces, si no aplicamos las palabras adecuadas de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, las palabras reales que concuerden con nuestros pensamientos, estaremos violentando una ley. Una ley de la naturaleza, una ley natural. Por esta razón, por este desajuste de lo que tú estás pensando y no estás aplicando oralmente correctamente, ahí hay un desajuste que no fluye correctamente. Ese desajuste es el motivo por el cual no se debe mentir, ya que ese desajuste interiormente te limita, interiormente te bloquea y no se procesa una evolución dentro de ti, una regeneración dentro de ti. Si queremos regenerarnos, necesitamos entrar en una verdad y la verdad debe estar siempre en tu mente. Si queremos regenerarnos, debemos entrar en una realidad, en una veracidad. Entonces, regresa hacia ti. Entonces, veamos esto. Entendamos esto. La veracidad de la expresión es más importante de lo que tú piensas. como son milésimas de segundo los pensamientos y las expresiones, es necesario que nosotros siempre estemos atentos a nuestras palabras para que coincidan con nuestros pensamientos. para no estar engañando a través de falsos méritos, a través de falsos números, a través de falsas expresiones, a través de confusiones o palabras confusas, ambiguas. la verdad es un tema muy delicado porque a todos nos lastima o no nos conviene decir lo que realmente estamos sintiendo. ¿Cuántas personas o cuántos de nosotros siempre cuando llegamos tarde o cuando llegan tarde se justifican por alguna razón? En sí la palabra nunca nunca se debe mentir o nunca es correcto mentir no admite no admite excepciones no admite justificaciones sino admite excepciones entonces tenemos entonces cultivar nuestra palabra para que esté de acuerdo a nuestros pensamientos y nuestros pensamientos se apliquen y se expresen de acuerdo a una palabra constructiva y adecuada para ser más prósperos en lo que estamos haciendo como ya dije hay una ley natural que fluye en nosotros y que se ajusta nuestros pensamientos si nuestro pensamiento no es adecuado a lo que estamos expresando se está violentando esta ley y al violentarse esta ley lo que estamos haciendo proyectando hacia afuera necesariamente va a crear algo algo está creando si piensas o crees que estás dañando a alguna persona con decirle la verdad es necesario que te quites esa creencia es necesario quitarnos esa creencia y empezar a ser más veraces en lo que hacemos ¿cuántas mentiras hay y de las más comunes cuando te preguntan con cuántas mujeres has estado o cuando te preguntan con cuántos hombres has estado ¿mientes por qué razón? ¿para no lastimar a la persona que te está preguntando? ¿para no herir su susceptibilidad o por conveniencia? entonces entramos en esta especie como de manipulación que se convierte en una auto mentira y que todo este resultado será una degradación personal entonces estas mentiras piadosas no existen no existen mentiras blancas no existen mentiras piadosas no existen mentiras a medias y la verdad oculta se convierte a veces en una mentira ¿cuándo ocultas la verdad? ¿cuándo tienes miedo? ¿por qué razón ocultas la verdad? porque no quieres que se den cuenta de lo que tú estás pensando hacer y eso es mentira o no es mentira mentira o no es mentira ¿a quién le mientes? ¿a ti misma o a ti mismo? ¿o a quién? o a la o la persona que le quieres que le estás ocultando algo ¿en qué se convierte esto entonces? ¿cuál es la razón de la mentira? ¿cuál es el objetivo de mentir? ¿cuál es el objetivo de tener una mentira piadosa? ¿de que estás pensando en no dañar a la gente? ¿de que estás pensando en no herir a las personas? ¿o estás pensando equivocadamente claro es en no cuestionar la verdad de las mismas personas ¿cuántas veces aceptas tú una mentira? sabes que te están mintiendo y lo aceptas ¿cuántas veces aceptas un silencio? sabes que en su silencio hay una mentira hay un dicho que se dice el silencio otorga ¿qué te otorga el silencio? si la persona entra en un silencio en vamos a llamarle no silencio porque silencio es otra cosa vamos a quitar la palabra silencio y le ponemos restricción mental cuando la persona entra en una restricción mental que no es un silencio entonces te está ocultando algo en esta restricción mental tiene el derecho de hacerlo o no hacerlo como en este en nuestro mundo hay demasiadas personas entrometidas que preguntan lo que por derecho no deben preguntar o preguntan lo que no tienen derecho a preguntar entonces se convierte en un entrometido en tu vida puedo decirle así con palabras finas hay demasiadas personas entrometidas que preguntan lo que no tienen derecho a preguntar y esto te lleva a dar una contestación tu contestación puede ser el silencio o una restricción mental cuando se convierte en un silencio y cuando se convierte en una restricción mental se convierte en una restricción mental cuando tú ocultas algo y se convierte en un silencio cuando no ocultas nada tú tienes el derecho de contestar o no contestar la otra persona pensará que estás mintiendo o estás ocultando quizás lo piense así que no quiere decir la verdad cuando alguien le preguntan esta tal persona y dices y dices no está sin embargo si está estás mintiendo o no estás mintiendo ahí hay una media verdad y una media mentira porque tú a ti misma te puedes decir no está para ti pero no completaste la frase si si dices no está para ti es la verdad si dices no está es media verdad y puede convertirse en una mentira te pregunta por una persona y tú dices no está si dices la palabra completa no está disponible es la verdad pero si tú a todo dices no está y siempre guardándote el no disponible o no para ti se puede convertir en una mentira ¿por qué razón entonces pudieras o estás en la disposición de engañar se convierte en un engaño tanto para ti como para la persona que está preguntando eso se llama manipulación aprender a manipular las palabras también es aprender a mentir cuántas personas en esta humanidad como ya dije se intrometen en situaciones que no deben meterse que es estás en tu derecho de decirle también esto no es asunto tuyo no te beneficia en nada y ni te perjudica en nada por lo tanto no es asunto tuyo porque no lo hacemos o porque no decimos las cosas como las pensamos quizás nos metemos en tantos problemas porque nuestros pensamientos no son adecuados y entonces cambiamos las palabras aprendamos a ser más reales más veraces más sinceros y más honestos con nosotros mismos ser honesto con nosotros mismos nos lleva a tener una paz interna y una libertad interna cumplir con los compromisos que tenemos adecuadamente y si en un momento cometemos un error y si en algún momento cometemos un error aceptar las consecuencias de nuestro error más sin embargo no ocultemos nada porque se convierte en mentira hay tanta limitación en la mentira que se convirtió en un código de ética de la humanidad el octavo el octavo mandamiento lo dice así como un código de ética de vigilancia para la humanidad no mentiras y no hay mentiras pequeñas ni mentiras grandes no hay mentiras piadosas ni mentiras blancas la verdad oculta o ocultar la verdad puede convertirse en una mentira y puede convertirse en un desajuste interno debemos aprender a hablar cuando se debe hablar y debemos aprender a guardar silencio cuando no se debe hablar cuando debemos hablar y cuando no debemos hablar tú tus emociones tu corazón tu impulso tu voz interna te lo va a decir cuántas veces nosotros por no dañar a nuestra pareja le decimos una verdad o una mentira cuántas veces decimos mentiras piadosas a nuestras parejas por no dañar su susceptibilidad o su creencia la creencia que tienen de nosotros estas mentiras a medias saldrán saldrán más adelante y entonces se convertirán en un problema en una circunstancia en un evento bastante doloroso en una relación de hermanos de familia de padres de pareja de hijos y de sociedad también se debe ser expresivo y veraz verdadero y simple natural en nuestros pensamientos y en nuestras palabras buscando buscando la armonía a nuestro alrededor todo 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 está en armonía nosotros desajustamos esa armonía nosotros nos desajustamos internamente y al desajustarnos internamente con lo que pensamos con lo que expresamos estamos violentando esta armonía que se presenta a nuestro alrededor seamos seamos parte de esa armonía seamos parte de esta expresión de la naturaleza de esta ley natural seamos parte de esta libertad de la naturaleza expresándonos adecuadamente con lo que pensamos coincidamos con eso coincidamos con el pensamiento que nuestra expresión sea consciente con el pensamiento y el pensamiento consciente con nuestra expresión deja de ocultar o de ocultarte que te va a ayudar a ser más libre en lo que tú hagas que va a pasar te va a quitar tus culpas te va a quitar tus miedos te va a quitar tus prejuicios te va a quitar tus complejos el decir la verdad que se ocupa se ocupa voluntad y se ocupa fuerza saber realmente que la verdad duele en muchas ocasiones le duele a la persona que te quiere que te aprecia sin embargo es necesario decirlo no evites un dolor mayor no evites un sufrimiento mayor ocultando algo o engañándote a ti mismo o a ti misma o a ti misma entonces expresemos esa forma si realmente apreciamos a la gente necesitamos ser veraces con nuestras expresiones si realmente apreciamos a nuestra familia o apreciamos a nuestra pareja debemos ser veraces en nuestras expresiones simples sinceros y decir siempre la verdad más cuando se trata de relaciones humanas o relaciones sentimentales porque de una u otra forma saldrá esa verdad en el romance cuánta gente tiene miedo a tener ese romance miedo ¿por qué? por no decir la verdad de lo que tú eres si eres pobre si eres humilde si no tienes trabajo si no tienes casa si no tienes coche si no tienes amigos y dices todo lo contrario colocándote cosas que no existen por un temor ¿dónde se origina entonces esta mentira? la mentira se origina del miedo entonces ¿qué es lo que transforma el miedo? la verdad esa verdad que tú expresas esa verdad que tú sientes fíjese fíjese bien cuando tenemos miedo normalmente ¿qué haces? claro es que mentir y mentirte a ti misma y mentirte a ti mismo cuando tú tienes miedo y estás en una situación temerosa complicada en donde tu pensamiento fue atrapado por estas energías densas pesadas tu pensamiento empieza a congestionarse y a complicarse y a angustiar tu cuerpo tu respiración a presionar a tu cuerpo y se puede convertir en algo desastroso ¿qué pasa entonces cuando tú ves tu verdad tu realidad la realidad en donde se encuentra tu cuerpo tu mente y tu alma tu verdad tu realidad en este momento ¿qué es a lo que hay que temerle que no existe? te das cuenta que la verdad es que estás aquí sintiendo viviendo expresando cuando sientes y expresas y vives entonces esta sensación atrapa tu pensamiento y cuando atrapa tu pensamiento esta sensación de vida de sentir que tú eres el miedo deja de existir en tu pensamiento ¿qué pasa cuando entonces en una circunstancia o en un evento piensas que por no dañar puedes mentir cuando tú sientes expresas sientes y vives ese momento no hay necesidad de ocultarle por dolor a nadie tus expresiones o tus pensamientos o tus ideas si hay una persona que te aprecia y quiere estar contigo más sin embargo tú no sientes nada por esa persona la aprecias pero no sientes nada lo aprecias pero no sientes nada por esa persona nada sentimental que te lleve a abrir el corazón y tus expresiones internas no estás dispuesto o dispuesta a hacerlo porque no hay eso tienes que decirle la verdad no puedes ocultar esto porque más adelante se convierte en un dolor más intenso para los dos mentiras piadosas ¿por qué? ¿por piedad? la piedad nada tiene que ver con la mentira la compasión nada tiene que ver con la mentira sino que hemos manipulado y hemos utilizado estas formas o la humanidad ha utilizado estas formas para ocultarse y para hacer creer que somos bondadosos para hacer creer que tus actitudes son bondadosas dentro de esta actitud bondadosa se encuentra un orgullo tremendamente malicioso entonces tengamos en cuenta qué está pasando con nuestro sentir qué está pasando con nuestras expresiones emocionales y qué está pasando con nuestros pensamientos los invitamos a reflexionar a que se adentren en lo profundo de su sentir los invitamos a que siempre expresemos la verdad la veracidad la realidad de lo que estamos sintiendo y pensando los invitamos nos invitamos a entrar a entrar en un camino de apertura de apertura a dónde de apertura a una dimensión superior que nos lleve a enlazarnos con estas vibraciones que emanan que emanan desde la luz o desde el amor como lo quieran ustedes ver estamos en el ciclo o iniciando un ciclo adecuado para esto para dejar para dejar de confundirnos y confundir a la gente para dejar de justificarnos y justificar a la gente para dejar de auto mentirnos y mentirle o engañar a la gente es necesario este código este sello que fluya en nosotros que fluya en nosotros esta veracidad como es como ley natural porque esto nos va a ayudar a regenerar y a codificar o recodificar nuestro ADN que nos llevará a una expansión interna y a una explosión de la conciencia dejemos entonces y aprendamos a ser más veraces más explícitos más naturales y más simples con nuestras expresiones con nuestras palabras y con nuestras miradas nos invitamos entonces a participar de este nuevo cambio de esta nueva explosión de esta nueva vibración que ya ha venido integrándose en nuestros cuerpos solo que no lo sabemos hablamos tanto de una apertura mundial de conciencia que necesitamos saber como abrir estos sellos como enlazarnos con estas vibraciones porque si nosotros nos estamos limitando constantemente no podremos entrar a esta humanidad superior que nos permita liberarnos de la materia del deseo del apego del miedo ustedes creen que esto es milagro ustedes creen que solamente la vibración nos va a hacer conscientes teniendo un ego que le gusta flagelarse mentirse a sí mismo o aparentar una bondad con una mentira piadosa que se expresa en un orgullo malicioso esto necesitamos nosotros reflexionarlo crearlo dentro de nosotros y proyectarlo fuera de nosotros necesitamos vibrar en estos niveles si nuestro cuerpo si nuestro interior si nuestros átomos moléculas y células van a empezar a hacerlo y nosotros tenemos que poner lo demás tenemos que poner el esfuerzo la voluntad y la fuerza para entrar en un camino veraz real natural para no violentar estas formas de la naturaleza que somos naturaleza y que tenemos que entrar a través de esta naturaleza superior para vencer todos estos miedos y entonces tener una palabra adecuada bondadosa constructiva objetiva simple natural que nos permita saber comunicarnos saber enlazarnos y saber entrar en comunión e integración con la humanidad y con la naturaleza con nuestra naturaleza con la humanidad y con nuestra humanidad hasta aquí dejamos nuestro mensaje y nuestra reflexión para que iniciemos un proceso que nos lleve a tener una veracidad de palabra una conciencia activa en nuestro sentir una conciencia activa en nuestro pensar y una conciencia activa en nuestras expresiones nos vemos en la próxima ocasión les mando un abrazo de luz desde lo profundo de mi corazón para cada uno y cada una de ustedes donde quiera que se encuentren y me estén observando nos vemos en la próxima ocasión por este medio y por otros medios también que así sea que la paz esté con ustedes y que les vaya muy bien en este nuevo ciclo que la luz siempre esté en su camino paz en ver en cielo